Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Una pregunta dificilísima nos está trayendo el día de hoy nuestro apreciado Padre Aulestia, el sacerdote jesuita que bueno nosotros estamos repasando y nos enseña cómo acercarnos más al Sagrado Corazón de Jesús. Estaba yo revisando el libro, el Catecismo del Corazón de Jesús que tiene el Padre Aulestia y encontré una pregunta que me dejó fulminado y realmente que llama la atención. Fíjese solamente esto, parece una, como suelen decir, una pregunta de tesis casi, ¿no? Mire, ¿cómo debe ser el verdadero devoto del Sagrado Corazón de Jesús? Yo dije, qué impresionante que llevamos tantos videos haciendo esto y una pregunta tan tajante, digamos, tan evidente, tan importante y que se responde de una manera tan concreta como la responde aquí el Padre Aulestia. ¿Cómo es el verdadero devoto del Sagrado Corazón de Jesús? Además de eso, yo le hago una pregunta a usted, ¿está dispuesto, está listo, está lista para ser verdaderos devotos del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Para acercarnos realmente con toda convicción a ese corazón que lo dio todo en la cruz por nosotros? Yo estoy seguro de que sí, querido amigo, querida amiga, y bueno, por eso usted va a ver este video, por eso se va a enterar de esto, porque nos da, como suele ser el Padre Aulestia, algunos puntos que nos van a servir mucho. No es solamente esto un llamado de atención ni un jalón de orejas para todos, sino una manera de ayudarnos a acercar más al Sagrado Corazón de Jesús. Así que, bendito sea, bendito Dios, que podemos contar con estos mensajes, con estas, digamos, explicaciones, que nos ayudan a entender mucho mejor nuestra fe, y nos ayudan a entender mucho mejor el contenido, el alcance de esa maravillosa devoción, como es el Sagrado Corazón de Jesús. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecerles mucho por los comentarios que nos están dejando, ya tengo que hacer otro video. Nos han dejado unos testimonios, déjenme decirle, querido amigo, querida amiga, impresionantes. Realmente nos emocionan y nos obligan a ponernos más serios, incluso a seguir adelante con más fuerza en esto que estamos haciendo. Hemos tenido un poco de problemas técnicos, por eso a veces creo que hace dos días no salió el video. Pero bueno, son a veces problemas técnicos que nos vienen, como siempre le digo, esperen nuestros videos a diario. Nosotros nos estamos esforzando todo lo posible porque vemos que este canal está subiendo. Estamos ya cerca de los 10.000 suscriptores, imagínense. Cuando estoy haciendo este video, estamos con 9.300 suscriptores. 9.300, y recuerde, yo creo que ya es momento para comenzar a mencionarlo. Cuando lleguemos a los 10.000 tenemos una sorpresa especial para todos ustedes. Les va a encantar. Ustedes ya nos conocen, conocen cómo es este canal, así que bueno, ya dimos en un momento, ¿se acuerdan esas medallas del señor Modesto, nuestro amigo venido de Francia? Los detentes, los rosarios, así que cuando lleguemos a los 10.000 hay que festejarlo. Y vamos a hacer algo especial. Yo estoy seguro de que usted nos va a ayudar a llegar. ¿Cómo ayudarnos a llegar a los 10.000? Es muy sencillo. Primero, suscríbase a este canal. Si usted es nuevo, suscríbase a este canal en la parte de abajo, en el botón rojo, que está debajo de este video, y también haga clic en la campana que está a la derecha. Ahí después sale un recuadro que dice notificaciones, algunas notificaciones, todas las notificaciones. Hace clic ahí en todas las notificaciones. Primero eso, importantísimo. Segundo, ah, se me olvida lo principal. Si usted se suscribe viendo este video, queda automáticamente dentro de la misa del día de mañana, viernes 5 de junio. Así que, por favor, ayúdenos a llegar a más personas, para que más personas estén en esta misa tan especial. ¿Cómo nos puede ayudar usted? Compartiendo este video a todas las personas que usted pueda. A todas. Compártale, además, porque si usted le comparte este video a 5 personas, al menos, esas 5 personas quedan inscritas en la misa de este día viernes. Entonces, imagínese, si usted recibió este video de alguien, significa que lo inscribieron a usted en la misa, y que usted tiene, primero, la obligación de agradecer, que sana envidia de esos buenos amigos, buenas amigas, que lo inscriben a usted en la misa. Y usted también puede compartirlo con más personas, y así más personas quedan inscritas en la Santísima Misa. Que sean, al menos, mil personas que están inscritas ahí. Que sea realmente así. Entonces, bueno, eso, segundo comente, ¿qué le parece? ¿Está usted listo? ¿Está usted lista para ser un verdadero devoto del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Una verdadera devota del Sagrado Corazón de Jesús? Yo estoy seguro de que sí. Entonces, por favor, coméntenos, ¿qué le parece este video? ¿Cómo sigue? Porque si gustaría que topemos algún aspecto especial del Sagrado Corazón de Jesús, es justamente lo que vamos a ver este video. ¿Cómo ser verdaderos devotos del Sagrado Corazón de Jesús? Entonces, bueno, ya saben. Suscríbase, comparta, comente y denos un like. Eso muy importante. Bueno, acá debajo siempre sale una pequeña barra. Denos un like y pídale una gracia al Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. Entonces, el Padre Eulestia nos pone aquí una cuestión importantísima. ¿Cómo debe amar el verdadero devoto del Sagrado Corazón de Jesús? Nosotros, quienes siguen este canal, quienes hacemos este canal, podemos decir que somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús. De acuerdo, de eso no hay duda. Pero, nos ataca la siguiente pregunta. ¿Estamos teniendo una verdadera devoción o una falsa devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué características tiene el verdadero devoto al Sagrado Corazón de Jesús? Me gustó mucho esta pregunta porque es corta. Obviamente, nosotros siempre la tratamos de desmenuzar, como se dice, ¿no? Para llegar realmente a sacarle todas las últimas consecuencias. Y con esta pregunta, esta cuestión que nos hace el Padre Eulestia, lo propio. ¿Cómo saber o qué es, cuáles son las características que debe mostrar el verdadero devoto del Sagrado Corazón de Jesús? Vamos a ver. Dice el Padre Eulestia. Debe mostrar su amor a Jesucristo. Bien. Amando eficazmente a todos los hombres, aún a los enemigos, y poniendo en práctica, en lo posible, las obras de misericordia corporales y espirituales. Sobre todo, debe esforzarse por alejarlos del pecado que los puede llevar a la infelicidad eterna e irreparable. En esta respuesta así de corta, hay tantas, tantas lecciones, que realmente es como, qué sé yo, una, alguna de esas tiras, a veces que se va, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Fíjese lo que nos dice. Vamos a comenzar. Esa es toda la respuesta que da el Padre Eulestia. Pero lo interesante está aquí al fondo. Sobre todo porque, si nosotros nos fijamos aquí, el Padre Eulestia nos da algunos consejos muy puntuales de cómo hacerlo. Nosotros, dice él, para ser verdaderos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, debemos amar a Jesucristo. Hasta ahí, digamos, para nada fácil. No vamos a decir, ah, bueno, eso es fácil. No. Si no, yo creo que todos los católicos podemos decir que amamos a Jesucristo. Muy bien. Ahora, piense lo siguiente. Usted en casa, querido amigo, querida amiga, lo importante es que nos digan que nos aman o que nos demuestren que nos aman. Lo más importante es que nos lo demuestren, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos amar a Jesucristo. Perfecto. Pero no tanto como para decirlo, sino para demostrarlo, ¿no es cierto? ¿Y cómo nosotros demostramos ese amor? Ahí se comienza a poner interesante, ¿no es cierto? Amando eficazmente a todos los hombres. Aquí, obviamente, cuando decimos a todos los hombres, nos referimos también a todas las mujeres. Amar al prójimo, ¿sí? Pero que sea un amor eficaz. Ese amor tiene que volverse, digamos, no puede volverse solamente teórico. Ese amor tiene que ser realmente, tiene que, para nosotros, decir que ese amor es eficaz. Tiene que rendir frutos. Tiene que darme frutos ese amor. ¿Y cómo me puede dar frutos ese amor? A través de la práctica, en la medida de lo posible. Es muy importante esto que dice el Padre Euleste, porque nuestra, esto de en lo posible. ¿Por qué? Porque nuestra fe es parecida, como dice nuestro Señor en el Evangelio, nuestra fe es parecida a la del Padre del Hijo Pródigo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Él conoce bien cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos. Él conoce bien si nosotros realmente estamos dando todo lo que podemos, y Él también sabe si nosotros podríamos dar más. Entonces, poner en práctica, ¿cómo amar al prójimo? Poner en práctica esas obras de misericordia. Obras de misericordia física que son muy importantes, por ejemplo, ayudar a alguien que lo necesita, dar de comer al prójimo, etcétera, etcétera. Pero no sólo esas, porque nosotros varias veces hemos insistido. Existen muchísimas fundaciones que hacen un apostolado corporal, digamos. Dan de comer al prójimo, y eso es muy bueno. O sea, jamás nosotros podríamos criticar eso. Eso es muy bueno. Ahora bien, ¿qué fundaciones, qué organizaciones son las que procuran dar limosna espiritual? Póngase a pensar, estos programas son programas en el fondo para dar de comer al alma, no dar de comer al cuerpo. De pronto no nos alcanzaría el dinero para nosotros dar de comer a todas las personas que lo necesitan. Pero la idea de hacer estos videos, y la idea de las familias, por ejemplo, del Sagrado Corazón de Jesús, es justamente que nos ayuden a dar esta limosna espiritual. Dese cuenta, más o menos funcionaría así, si nosotros queremos aplicar esa misma idea de la limosna física a estas actividades de apostolado. Una persona sabe que una fundación da de comer al prójimo, o a personas o adultos mayores de la calle. Entonces, esa persona, como le da mucha pena que existan tantas personas en la calle pasando hambre, comienza a ayudar a esta fundación, que a su vez ayuda a las personas que no tienen techo, que necesitan que comer. Eso está bastante bien. Ahora, un devoto del Sagrado Corazón de Jesús, que se une, por ejemplo, a las familias del Sagrado Corazón de Jesús, lo que está haciendo es ayudando a dar limosna espiritual. ¿Cuántas personas no necesitan saber del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no se han beneficiado de las gracias del Corazón de Jesús a través de este canal? Porque usted sabe que el Sagrado Corazón de Jesús es tan generoso, que más allá de nuestras faltas, nuestros pecados, que estos videos podrían ser muchísimo mejores, muchísimo mejores. El Corazón de Jesús, generoso y maravilloso como es, nos ayuda a llegar más a ustedes, nos ayuda a entregar gracias a través de estos videos, más allá de cualquier otra falla. Eso es maravilloso. Yo le digo en toda confianza, digamos, ahora que, bueno, usted que nos sigue, para nosotros es, ha sido complicado sacar un video diario y todo, pero realmente, ¿cómo vale la pena? Realmente, las personas que nos escriben en los comentarios, ver cómo este apostolado está creciendo, pensar que es una cosa muy real. Nosotros comenzamos con cero suscriptores. Ahora estamos con, vamos a los diez mil. ¿Por qué no llegar a un millón? ¿Y qué puede hacer un millón de devotos? ¿Qué pueden hacer un millón de apóstoles del Sagrado Corazón en el Ecuador? En el mundo entero. Pueden hacer milagros. Pueden darle la vuelta a este país. Eso estamos de acuerdo. Queremos agrupar en este canal a todas las personas que tengan certeza y a todas las personas que quieran tener certeza de que, siendo devotos del Sagrado Corazón de Jesús, ahí realmente se van a solucionar las cosas en este país. Ahí realmente nosotros podremos llegar y volver, digamos, a recuperar esas promesas, esas gracias que nuestros padres alcanzaron para nosotros del Sagrado Corazón de Jesús. Y, en ese apostolado, una pieza fundamental son las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Así que, ¿cómo ser parte de las familias del Sagrado Corazón de Jesús? Muy brevemente puede llamarnos a los números que ustedes están viendo en pantalla o también hacer clic en el primer enlace azul que está en la descripción de este video. El otro día estaba viendo que en el celular usted tiene que hacer, en la parte de abajo de este video, ahí en la parte, digamos, de la derecha, una pequeña flecha apuntando hacia abajo. Cuando usted aplasta ahí, ahí se despliega la descripción del video y ahí está nuestro enlace. Ahí usted puede ir al enlace del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús o también llamarnos a los números que usted está viendo en pantalla. Eso es importante porque a los... Imagínese, si hay tantas gracias del Sagrado Corazón de Jesús brindadas por el mismo Corazón de Jesús, nosotros también tenemos que reflejar eso. Es por eso que a las personas que nos llaman, nosotros les enviamos el detente del Sagrado Corazón de Jesús. Doña Jacqueline y Doménica, su hija, ya nos pidió uno. Me parece que ya le tomaron los datos, me habían dicho. Así que bueno, realmente, o sea, la idea es distribuir esto. Y quienes nos ayudan a distribuir esto son las familias del Corazón de Jesús. Así que si usted quiere, primero, si usted quiere sus detentes y sobre todo, si usted quiere ayudar a distribuir estos detentes en el país, por favor comuníquese esos números. Eso es muy importante. Y es muy importante porque fíjese cómo se aplica la lógica del Padre Auleste aquí. Nosotros, en el fondo, cuando planificamos todas estas campañas, las hacemos viendo esto. Cómo realmente cumplir las promesas, cómo realmente cumplir para ser verdaderos devotos del Corazón de Jesús. Y de ese cuenta esa lógica. ¿Cómo es el verdadero devoto del Corazón de Jesús? El verdadero devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús ama verdaderamente a Jesucristo. Y lo demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Amando al prójimo. ¿Y cómo demuestra que ama al prójimo? Con obras de misericordia corporales y espirituales. Por tanto, estas familias del Sagrado Corazón de Jesús son verdaderos devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Qué maravilla, porque dan un paso adelante. Y, si usted nos ayuda compartiendo este video, también, pues, nos está ayudando con esto. Dele a quien necesita. Recomienda este canal. Porque usted ve que, en el fondo, tiene mensajes de espiritualidad para el Sagrado Corazón de Jesús. O sea, para las personas que lo necesitan, pero siempre basados en el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿qué importante realmente es eso? Hagamos que nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús sea efectivo, sea eficaz. Y, bueno, termina de la siguiente manera el Padre Auleste. Sobre todo, y eso es realmente así, sobre todo, debe esforzarse el verdadero devoto al Corazón de Jesús para alejarlos del pecado. O sea, ¿cómo es esta obra de misericordia, alejarlos del pecado? Dese cuenta, usted cuando va a misa y comulga o se confiesa, ¿usted sale de la iglesia con ganas de pecar? No, no es cierto. Yo estoy seguro de que no. Su respuesta es, no. ¿Cómo se le ocurre? Exactamente. En cambio, cuando uno va, digamos, cuando una persona, yo espero que no sea su caso. Habrá personas que les haya pasado eso, pero espero que no sea el caso de quien nos escucha. Si una persona va a una discoteca y sale con los tragos encima, ¿le dan ganas de pecar? Probablemente sí, porque se está tentando, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno va a misa, no. Uno quiere alejar el pecado. De la misma manera, con estos videos, yo estoy seguro de que usted, por malo que sea el video, el Sagrado Corazón de Jesús es tan bueno, que usted escuchando del Corazón de Jesús, escuchando estas promesas, usted al menos, después de ver este video, no quiere pecar. Entonces, distribuyamos este video para que más personas se alejen del pecado. De una u otra manera, tengan una gracia especial del Corazón de Jesús, para que alejarse realmente del pecado, de los vicios, porque eso es importante, lo dice el Padre Eulestia. El apostolado que hace un verdadero devoto del Sagrado Corazón de Jesús es alejar a las personas del pecado. Qué bueno que estos videos sean una herramienta justamente para eso, para que las personas se alejen del pecado. Y, ¿por qué debemos alejarlos del pecado? Y esto es algo importante, ¿sabe? A veces uno, cuando quiere educar a los niños, a los jóvenes, a los niños no tanto por esto que le voy a decir, pero a los jóvenes, uno no sabe bien cómo darles la idea de que se alejen de ciertas amistades, de ciertos vicios. A mí me parece esto una respuesta muy buena. ¿Por qué dejar de pecar? Porque hay que explicarles, dice el Padre Eulestia, que el pecado los puede llevar a la infelicidad eterna e irreparable. Porque en el infierno, querido amigo, querida amiga, es una cosa durísima. En el infierno hay mucho sufrimiento. Y en el infierno a veces uno tiene la idea de que, qué sé yo, en el infierno el sufrimiento es, qué sé yo, entra a las 8 de la mañana a sufrir, sale a las 5 de la tarde, o 8 de la noche en el infierno, usted marca la tarjeta y sale, se va a descansar, y al día siguiente, bueno, ahí reposa, y al día siguiente, 8 de la mañana a sufrir de nuevo. No. El infierno es una infelicidad y un dolor eterno, eterno. Es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, por toda la eternidad. Así que, realmente, querido amigo, querida amiga, hay que nosotros tenemos que mencionar eso. Obviamente, yo se lo menciono a usted porque usted es católico, usted es católico, usted entiende de esa doctrina, pero esa idea que le acabo de dar es algo que todos los católicos debemos transmitir. Que la gente, porque obviamente la gente no se va a alejar del infierno, sino ve que es algo muy malo eso. A veces la gente, a veces estas series de Netflix y todo eso, nos llenan de basura la cabeza y nos hacen pensar que el demonio es alguien con estilo. Para nada, para nada. El demonio quiere nuestro mal. El demonio, ¿cuántas veces nos mete la cola cuando grabo? El otro día estaba grabando estos videos y cuando me di cuenta como al minuto 20, se ha habido el audio. Pero bueno, realmente vale la pena, vamos a ganarle esta batalla al demonio con el corazón de Jesús. Cuando me refiero a esta batalla, es esta batalla que es la vida. Pero lo vamos a hacer si lo hacemos con el corazón de Jesús. Les agradezco nuevamente por acompañarnos, queridos amigos, queridas amigas. Como siempre, acabamos diciendo, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y si usted todavía no se ha suscrito, no lo olvide, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias, querido amigo, querida amiga y hasta la próxima. ¡Gracias!